muy bien saludos iluminados muchachos estamos haciendo algo de tiempo extra aquí para grabar un vídeo de abrir packs en la cuenta de señora luminous que me dio cuenta con mi cuenta alterna si queremos verlo de esa manera he juntado un poco de gemas suficientes para abrir los dos lotes que salieron porque salió otro inesperadamente así que vamos a meterle y abrir porque no tengo demasiado tiempo y tengo mucho que abrir así que vamos directo a primero que nada el lote de 25 aniversario este ya lo abrimos en mi cuenta principal pero no lo hemos abierto aquí así que vamos a ver qué sale de estos 25 master packs vamos a ver si tiene suerte esta cuenta luego salvaje en sí ría mide 4 kiwi dino lucha mundial mapache majespectro señor oscuro tezcatlipoca regreso del espíritu bestias no la conozco estos packs no brillaban mucho lanzamiento visión orden del dios serpiente tiranoi saco escudera constelar night xeratan creo xeratan gionator transversal reina ogdoudica y dulter entertainment Vigilante del Ceto Brillo de Cristal Señor Geministar Gold Knight Gusano Opera Jueza de la Barrera de Hielo Princesa de la Danza de la Barrera de Hielo y Maga Akashika y Komachi Karakuri Nishi Ok, Karakuri Yamaki Merika Hidra Señor Lancero Laval Flautista Heavy Samurai Ameliar Rojo Boxeador Indomito Escape Doloroso Spreeze Daigusto y Carga a un Mundo Oscuro Esa no la recuerdo Ay, Gaiyon, Fortaleza Marítima Invierno Mayakashi Garuda, Neo Flamel Ruinas Alien DG Esqueleto Mecánico Draconidad Partisan Dracogaya Ataque Fuerza Trueno Apropiado para el Slifer gratis que nos van a dar Exploradoras Amazonas Cementerio Silencioso Dagnostor El Leborus El Hada Rica Cortafuego Hala Negra Héroe Elemental Avian Y Defensa del Mago La Pierna Derecha Del Prohibido Ogresa de la Mente Malghishki Renunciado Pícara Luminosa Etédaro del Caos Tumulto Mayakashi Esto parece un Metal Morph Ah, es Caballeros Fantasma Ok Phantom Knights Monitorón Morfotrónico Aliado de Justicia Breaker el Guerrero Mágico Oscuro Número C96 Tormenta Oscura Cubo Bailon Y Soldado de la Carta Giroid Círculo Dragón Cochinne Jidae Insector Una Reina Rica Exis Dragón Zombie Mundo Jurásico Aratrón Megalítico Eso no es muy bueno Velociroid Velociroid Cien trenos del Dragón de Trueno Dragón Pulsar de Luz Maletín Toon Hipnotismo en Maza Parle Dragón Armado Tronador Level 7 Más o menos Morena de la Avaricia Interesante Estos no tienen buen color Coloso de la Hoguera Iluminación de Polvo de Estrellas Más Terrible Zafión Señor Oscuro Asmodius Tenji Mapura Watkiwi de nuevo Pandemia de la Infestación Más o menos Cañón Llameante Figuras de Akanbaro Cronómalas Yuki Imusume Protección de Nagel Numeron Call Roble Blanco Naturia Malicioso Ciber Dragón Final Y Gagamante Asalto Rapa Regreso Zombie Wow Particulina Amarillo Bestia Heraltica Unicornio Merry Fantastruco Guerrero Sinfónico Rocks No están siendo muy buenas Dragón de Dos Cabezas Pecado Malévolo Puerta Celestial Mikankov Gold Moon Coin Esto es un troll Siempre que vean esto Desconfíen Salomán Grande Transcendencia Mundo de la Profecía Lancero Ignite Y esto creo que es Ah no Es una magia de subida de rango Luna El Espíritu de Oscuridad Poder Estelar Momonga Super Nutriente Solar Rey Mórfico Salomán Grande Zor Albion Pendulum Graf Pero no me acuerdo Cómo se llama Al Espejismo Shiranui Saga Espada Dragón Vampiro Patriarca Infermico True Draco Heritage Rebote Reptílico Y Esteo Electrodomesticor Decor Sincron Transportador Tengi Nahata Livelo de Naturia Daigustor Falcos Guardián Graal Terrible Contendiente Heroico Ritual de Ia Dragón de Impulso No está siendo muy bueno No está siendo muy bueno Materia Byron Cabo de Encendido Telépata Alienígena Samurái Super Pesado Alma Explota Cañón Tear Lament's Grief Ola de Movimiento Infernal Defensor del Subterror Rey Supremo Darkón Hambriento Venenoso Supreme King Starving Venom Dragon Creo Rumi Estrella Laurel Mágico Chica Magabaya León Pelucha Animal Rey Narpía Zebra Chiflada Hero Visión Bruja Asaltante Y Flur Sincron Solo una Ultra Creo Batalla de Elementos Altergeist Roca Embrujada V.E.S. O Llama Rosa Rat en General Celestial Un muy malote Y este no se ve mucho mejor Aro Bruja Laurel Hacer de Luz Materia Bailon Deseo de Polvo de Estrellas Toon Ancient Gear Golem Ah Ok Este es de ensueño Oh no TG Cyber Magician Garra de Ermos Renacimiento Asalto Torrencial Asalto Rapaz Lanius Malacuda Bajo Señor del Abismo Esto es Burning Abyss Nexus Dogmatic Y otra vez Dragón de Impulso Esto debería ser Arco Iris Fin de Klee Caballería Archidemonio Caballeros Fantasma De Grevas Manchadas Rescue is Monitor Token Collector Soprano Cantante Melodiosa Guardi Robles Silvano Velo Arcoiris Uria Señor de las Llamas Emperador Meclord Guacala Bueno Uria es más o menos Al menos Todavía falta que sea buena Romy Estrella Bella Madonna Hermandad del Fuego Dragón Alucigenia Paleozoico Función de Muro Paralelo Mundo Paralelo Combate Cuna Gris Y la Ultra Esfinge Triramide Una muy extraña selección de cartas Estuvo mejor el de mi cuenta principal De eso estoy muy seguro Ok Pasemos a abrir también Estos sobres Que tengo De Duliscope Antes de que expiren 5 Agresor Relampagueante Destructo Tron Caracol Psíquico Impactor Telequinético Chica Telepata Y Oh Esto es psíquico Plaga del cielo Norleraz Plaga del cielo Imbecil Solo puede ser invocado De modo especial Retirando del juego Un monstruo de luz Tipo hada Y tres de oscuridad Tipo demonio Puedes pagar Mil Puntos Para mandar Todas las cartas En el campo Y las manos De ambos jugadores Al cementerio Luego roba una carta Este prácticamente Es un win Si no logran invocar Tenshin Y Aliviador Gishki Ok Una carta interesante Ciertamente Ok Pasemos a abrir Los de los que sirven A raw Tenemos dos tickets Hay una ultra gratis No es del pack El avatar malvado Gaia galopante Ritual del brillo negro Revival jam Cañón llamiente Cañón llamiente Raptrix Cera Ok No esperaba ver eso Divertirrocas Pero mi niños Piernas sujetadoras Noche mecánica Defensor jam Buscador Milenario Estallido del destino Y Yugaredo Yuragedo Yuragedo Bueno Una ultra gratis No me quejo Y ahora si Vamos a abrir El lote De año nuevo Que Se lo fumaron Del último momento Y cuesta Dos mil veinticuatro Gemas Pero si Roid mariposa Dominó Lichlord Voy a ir Voy a ir Un poco más rápido Solo vamos a mencionar Lo Relevante Laundry dragon Romy estrella Corazón carmesí Cyber dark Claw Girasol Girasol Naturia Tindanglou Camino Yengsing Monoceros Es más o menos Pero es N Da igual Archenémesis Escatos No lo conozco No lo conozco No lo conozco Solo conozco Archenémesis Protos ¿Cómo se llama esto? Unchained Mago colmillo negro Mago colmillo negro Blackfang Magician No me suena Ritual de magia negra Orkustrion Código de detonación Código de detonación Nekomizume Disparador Hiper psíquico Nada bueno aquí Mek Mek Night Indigo Asalto Corropaz Strix Fusión Bromistrella Aguas sagradas En el cielo Activa Un santuario Del cielo Directo Del deck Es un Searcher Para el santuario En el cielo Necesitaban Más Reorigen Venga miedo Duque vampiro Tuque vampiro Nada interesante Sury Metaion Espíritu oscuro De destierro Ok Para un deck De Uh Ahora si estamos Hablando Un Morte Terrestre Uy Iracocha Rasca Dragoncella Enfermera Wow Wow Ok Dragón Supernova Rojo Mano de Mano de Trueno No sabía que había Mano de Trueno Si uno Más monstruos Boca arriba De controles Con 1600 De ataque O defensa Son destruidos En batalla O por una Carta Y mandados Al cementerio Puedes invocar Esta carta De modo especial Y si lo haces Destruye Una carta Del adversario Algo Específico Mordisco De jefe Gena Inclusor Zephyrus Celestial Miradora No conozco Esto Si tu adversario Invoca De modo especial Un monstruo Con 2000 De ataque O más Del deck Extra Voy a invocar Esta De modo especial Selecciona Un monstruo De adversario De boca arriba Invocado Del deck Extra Ningún jugador Puede activar Los efectos De ese monstruo Técnicamente Es un Handtrap Hacia el vacío Conejo Murphy Adivinador Pasado Carga De máscara Heráldica Cargada Ah Núcleo De asalto Ok Buenas Cargas Aquí Pero puede ser Mejor Son Orbit Zanadora Esta ya La banearon Creo Su Charco Número 6 Atlantis Cronomala Cronomaly Es Más o menos Llamada Número 1 Héroe Elemental Nova Master Abel Orcustrado Control Cerebral Aronroid Magical Muscat Nada bueno Ninja de la armadura de aire Indigo de nuevo Samurai Super pesado Ninja Sartor Héroe del destino Dystopia Laval Mayor Bueno Brillan en Amarillo No solo de Blanco Ninja Amarillo Kit Hiper Llamarada Esto es de Uria Colem de barro Cronomalo Fenex de Neptis Otra Dragonsella Enfermera Duro Espiral Medusa Eléctrica Zombies Malditos Este es un Troll Solar Semilla Gemelo Espadu Tiendi Llama Azul Cobra Venenosa Bestia Ataque Zenmail Función Aliado Genex Gusano Cártaros Fortuna Acumulada Jura Iguanón Erika El Hada Rica Ricolina Dinomorfia Tericia Es Ultra Pseudoespacio Interesante Hay una Otra Sorpresa Branded Disciple Que demonios Haku Kacharek El Ciervo Supremo Del Cielo Brillante Este No Está Nada Mal Muy Interesante Swing De Cupido Cargador De Baterías Y el Último Pack Es 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 E A Flor Cardia Y caballero Gema Cuarzo este fue mucho más decente que el otro y nos dan una caja de cartas y un fondo de Onikuji muy bien muchachos eso fue la apertura de packs de esta cuenta nos veremos luego cuando abra el lote de año nuevo en mi cuenta principal hasta entonces cuídense mucho adiós y espero que la estén pasando bien yo volveré más o menos a fin de enero a crear contenido otra vez hasta entonces adiós un poco más o menos a fin de enero